Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Vamos a preguntarnos, quizás no tenga respuesta, o quizás en la respuesta si la encontramos podamos advertir alguna lógica de cara al futuro, que tiene que ver con el nivel de maltrato. ¿Ustedes se dieron cuenta del nivel de maltrato de este gobierno? Por supuesto, en sus políticas, pero también en su decir. Hoy les quiero proponer arrancar con lo que dijo Berti Venegas Lynch, que es un diputado, que es de los libertarios, que viene de una familia de muchísimo dinero y que cada vez que se expresa, como otros del entorno del presidente de la nación, encontramos el desprecio, encontramos el maltrato, encontramos la estigmatización. Y me pregunto a veces cómo hace uno para equilibrar, no solamente que la realidad cada vez está peor, sino que da la impresión como que nos patean en el piso, ¿no? Esa es la sensación de este tiempo, que nos patean en el piso. Bueno, les propongo, para empezar este programa de jueves de Sin Lugar para los Débiles, que escuchemos lo que decía hoy el diputado de la Libertad Avanza, Berti Venegas Lynch. ¿Vos podrías hacerle llegar a la ministra Petovelo la necesidad de que se podría auditar haciendo llegar la mercadería a estos comedores? Que de verdad hay gente que está pasando hambre y depende exclusivamente de esos comedores. Mirá, yo no estoy de cerca en el Ejecutivo, pero sé lo que están haciendo, le están pidiendo la información absolutamente básica, dado que todo es un relajo absoluto, que de los comedores le piden un tipo de calidad de comida para que después compran porquerías y daban a los chicos o la venden, creo que justamente por esos chicos... No, Berti, Berti, ahí sí te vamos a pedir respeto, un minuto, ahí sí te vamos a pedir respeto, porque el piso trabaja en un comedor y nadie está comprando boludeces, y vos no fuiste nunca un comedor, Berti. Pero no, pero entendés, Julia, que no estoy generalizando, digo, ese es el marco, no te estoy diciendo que todos sean así. ¿Y por qué importamos a todos, entonces? A nosotros nos da sospechar que vos, que ustedes en realidad no pasan los alimentos, más por sostenerse en esa teoría que vos acabás de desarrollar y tuviste mucho tiempo de hacerlo, que porque los alimentos llegan podridos. Si vos supieras, gente que me llama desesperada de Villa Fiorito y de otros lugares, de Mercedes y un montón de lados que me dicen, Berti, que nos llamen a nosotros porque vos no sabés lo que es esto, se afanan la comida. Este es un diputado libertario, un diputado libertario que expresa cada vez que habla, es el mismo que propuso cercar los mares para hacer negocio con las ballenas, pero ponerle límite a toda esa venta de las ballenas porque deben tener una propiedad, un delirante, pero además de un delirante, a veces uno tiene que poder entender quién es el mensajero. Y yo cuando pronuncio algunas palabras o trato de adjetivar, créanme que no lo hago con la intención de ofender, lo hago con la intención de describir. Si la descripción ofende y es un poco responsabilidad de la subjetividad de quien la recibe. Yo lo que creo es que Venegas Lynch ha demostrado ser un miserable. Pero les digo por qué, porque parece que no les alcanza a este gobierno y a los Venegas Lynch, no les alcanza con llevar adelante políticas de hambre y de hambre concreto. No es una palabra abstracta. Hoy en la Argentina hay 54 millones de pobres y hoy en la Argentina, con casi 80 días de gestión del gobierno de Milley, no envían comida a los comedores, estarán cansados de que lo repita, pero voy a insistir con esto. No hay comida en los comedores, no envían la comida a los comedores. Hay niños y hay familias enteras que la necesitan y en 80 días no las mandan. Como dijo aquí con el gato silvestre Nacho Levi, no mandaron un paquete de arroz. Al día de hoy han recibido denuncias, se han movilizado, quienes tienen muchísimas necesidades al Ministerio de Capital Humano. Se han expresado en los medios los dirigentes sociales, de los movimientos sociales, los dirigentes barriales, y siguen sin enviar comida. Y a esto se le agrega que aparece un miserable como Venegas Lynch, a decir que en realidad la comida que se envía a los comedores, quienes la reciben, en muchos casos compran comida de pésima calidad o en otros casos la venden. Este hombre tiene todo, pero parece que no le alcanza con tener. Además de tener, necesita patear en el piso a los que ya arrojaron al piso. Venegas Lynch no tiene la más pálida idea de lo que es un barrio, de lo que es un comedor, pero no tiene idea. Y no es que pueden solo tener idea aquellos que han pasado hambre. No, aquellos que han formado parte de esos comedores. Aquellos que han sido del equipo, del colectivo que ha dado una mano. No tiene idea cuál es el olor de los barrios. ¿Qué piden las madres de los barrios? ¿Qué es la urgencia que hoy está viviendo? Humildemente con autoridad lo puedo decir porque yo he recorrido casi toda mi juventud en los barrios y en la villa con los curistas tercermundistas. Estos seres profundamente despreciables desde mi subjetividad. Desde mi subjetividad. Lo único que hacen es ver de qué manera pueden pisotear a quienes ya están en el piso. ¿Sabe usted, Benega Lynch, por qué en muchos casos la comida que se compra no es de primera calidad? Porque a veces el dinero que se envía en una lógica donde aumentan los precios, no solamente con este gobierno, con el gobierno anterior también. Y cada vez son más las familias que van. Tenés que ahorrar, tenés que comprar quizás terceras, cuartas, quintas marcas para poder satisfacer a todo el que viene a pedir un plato de comida. No porque las vendan. No todo se vende ni se compra en la vida, Benega Lynch. De verdad que genera una indignación escuchar a esta gente. Y a un gobierno que no se cansa de maltratar y de despreciar. Por supuesto, el principal maltrato son sus políticas. Ayer se lo decía, hoy lo repito, no hay una sola medida de este gobierno desde que asumió que favorezca a alguien en la Argentina que no sea un grupo muy concentrado de la economía, como nunca antes en la historia. El gobierno de Mauricio Macri fue nada al lado de este gobierno. Más allá que lo tenga Caputo ahí, haciendo de las suyas. ¿Hay un conflicto en Chubut? Un conflicto porque les quitan los recursos del transporte, porque se quieren meter a recortar la coparticipación. Se planta el gobernador de Chubut y aparece Patricia Bullrich y dice, en Chubut no vive nadie, son los guanacos. Para Patricia Bullrich, los chubutenses son guanacos. Para Macri, los que se movilizan, o el peronismo, los sindicatos son orcos. Para Venegas Lynch, los pobres venden la comida que le dan para los comedores. Los que cobran programas sociales son negritos de mierda que no quieren trabajar. Es todo el tiempo esto. ¿Y por qué? Yo lo que me pregunto es... Esto también lo legitimó el voto. No sé, es una pregunta. Quizás dentro de la urna decía, derecho a insultar, derecho a putear, derecho a bastardear, derecho a ningunear, derecho a recortar otros derechos. Y derecho a decir que ellos además son la gente del bien y el resto somos el mal. Solamente en una sociedad hipócrita, con miserables en las cámaras de diputados, con dirigentes que quizás lo dan todo, pero no llegan a hacer todo lo que desean hacer, solamente en una sociedad terriblemente hipócrita, al pobre se lo culpa de su pobreza. Se le exige que explique por qué es pobre. Se le exige luego a sus hijos que expliquen por qué son pobres. Para más tarde acusar los que son los pobres, los causantes de delito. Y para luego decir que la comida no llega a los comedores porque compran comida basura o porque la venden. Y la sociedad discute. Y todos tenemos que ponernos ahí. Y todos tenemos que entender qué es esto. Es esto lo que hay que sostener. Están ahí en el pueblo, sigan ahí, bien pobres, bien muertos de hambre. Y además escuchen, escuchen cómo los bastardeamos. Escuchen cómo sale una ministra que lloró al cuete hace unos días porque luego no pasó nada. Y les dice, yo voy a atender a uno por uno los que tengan hambre. No atendía a nadie. Pero los más humildes deben dar explicaciones. El trabajador debe explicar por qué no le alcanza y por qué no ahorra. La clase media debe explicar por qué gasta la energía que gasta y no gasta menos. Los jubilados tienen que explicar por qué cobran una miseria y no les alcanza. Ahora resulta que todo esto es el marco que hoy vivimos. Y yo estoy cada vez más convencido que la rebeldía democrática la rebeldía democrática para que nadie se asuste la rebeldía democrática no es responsabilidad ya casi de quien se revela. Hoy en día esa rebeldía democrática es responsabilidad de quien oprime lo suficiente como para generar en vos mismo una reacción que diga pueblo argentino, un poquito de autoestima. un poquito de autoestima porque es increíble yo no lo he visto nunca porque de verdad de verdad que no lo he visto nunca y quizás el viernes nos vamos a encontrar con un milay que va a insultar a los diputados y al otro día bueno es bueno eso sí es mi ley bueno es mi ley total pero parece que esto es la vara con la que estos tiempos hay que discutir. Esta mañana este mediodía en el programa de Luli Trujillo y de Rubén Suárez discutíamos acerca de la institucionalidad y que es la institucionalidad y la democracia la que todos debemos defender y que debemos defender pero esa institucionalidad debe garantizar derechos el respeto al voto siempre será parte medular de nuestra democracia pero el respeto a los derechos debe ser supremo debe ser supremo entonces en esa discusión a uno se le escapa y dice bueno que el helicóptero que no el helicóptero miren lo quiero dejar clarísimo para que después nadie tenga más interpretaciones yo no quiero que mi ley se vaya en helicóptero yo quiero que el trabajador pueda tomar el tren yo no quiero que mi ley se vaya en helicóptero yo quiero que una mujer que labura en casas particulares todo el día para comprar un cartón de leche por encima de los mil pesos pueda pagar el bondi estamos discutiendo eso en la Argentina no estamos discutiendo ningún helicóptero lo dije más de una vez no quiero que mi ley se vaya quiero que mi ley se quede a respetar la democracia y que las instituciones de la democracia cuiden a los ciudadanos a veces el ejercicio de la empatía es sustancial es elemental yo les pregunto ¿qué pasa? ¿cómo uno se siente hoy? si tenés un hijo con una enfermedad como el cáncer y que este gobierno sin ninguna explicación obtienen enfermedades que necesitan medicamentos que son muy caros y este gobierno decide no dártelos pero no solamente eso sino que luego si tenés un síndrome como el síndrome de Down el presidente lo usa para reírse o si vivís en un barrio y estás te levantás a la mañana y vas y te parás en la puerta de lo que era el comedor y estás cerrado y volvés a tu casa y ponés la tela y te apareces a venir la lincha a acusarte a vos que estás pasándolas mal que en realidad no te mandamos porque vos las vendés ¿viste? como sos un negrito vos las vendés esta es la Argentina que tenemos es una Argentina del maltrato y del desprecio ojalá entendamos que lo mejor que le puede pasar a la democracia es que asumamos que el dolor que hasta hoy puede ser ajeno tarde o temprano será propio y está bien ojalá que con el paro de transportes que va a haber en unos días ahora lo vamos a informar y que muchos trabajadores se van a ver perjudicados y claro a lo mejor van a perder el presentismo claro ahora si el trabajador que va a ir a tomarse el transporte y se encuentra con que hay paro pierde el presentismo una humilde sugerencia no te enojes con el chofer que paró porque el problema no es del chofer que paró el negocio del gobierno es que el trabajador que no puede ir a su fuente de trabajo se pelee con otro trabajador que toma una decisión para cuidar su salario para exigir sus derechos que al fin y al cabo directa e indirectamente son los mismos que el de ese trabajador es este presente el peor presente de la democracia toda es el peor presente de la democracia toda insisto un poco de dignidad pueblo argentino me lo digo primero a mi mismo esa dignidad tiene que ver con dar las batallas en el marco democrático que tenemos que dar no es tiempo para hacer silencio no es tiempo para grandes bufones que vienen gritan insultan dicen y que en otras épocas jugaban con la Cecilia Pando con los carapintados no es tiempo de eso es tiempo lo decía Monseñor Angeleri un arzobispo de La Rioja asesinado en la dictadura él decía con un oído en el pueblo y otro en el evangelio yo para sacar la cuestión religiosa diría con un oído en el pueblo y otro en la constitución no es tan difícil bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles la verdad que es un ajuste brutal un recorte brutal el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad actual Diego Españuelo no sabe de discapacidad la gestión no sabe de discapacidad Javier Milay no solamente está al tanto de todo esto sino que discrimina a las personas con discapacidad yo ya sé que por ahí no consigo el aburo de vuelta pero lo que quiero es defender a mis compañeros y compañeras a mí no me importa yo a mí no me importa una cuestión personal me importa que todos mis compañeros y todas mis compañeras puedan tener un Estado presente por supuesto que sabemos que con Milay no va a pasar porque están recortando pensiones porque están bajando pensiones porque nos tratan de personas inútiles porque hicieron hace poco Milay hizo un tuiteó un hashtag no la ven queremos el decreto en braille y la verdad es que las personas con discapacidad sí la vemos somos personas con discapacidad que podemos tener discapacidad visual pero vemos las políticas nefastas que está desarrollando este gobierno muy buenas noches a todos y a todas ¿cómo les va? bienvenida a Abby bienvenida a Ana el querido Mariano me cambia de lugar me cambia de lugar Pablo querido ¿cómo andás? buenas noches ¿y qué tal? ¿cómo están? la pluralidad la pluralidad qué linda la remera tiene el ego bastante fuerte ¿no? es autorreferencial pero si no lo hago yo ¿quién? ¿eh? sí claro no, está muy bien sí claro la venda está muy bien bueno nada lo que quieran ¿quién arranca? comienzo un poquito retomando parte de la de la editorial que hiciste borro con respecto a lo que dijo Venegas Lynch quiero remarcar que lo que sucede en esos comedores tiene que ver con una deuda enorme que ha tenido durante muchísimos años la democracia para con las familias familias que no deciden ir a comer a un comedor porque se les ocurre porque la verdad que quieren perder el tiempo de no poder cocinar en su casa sino porque no tienen las posibilidades de cocinar en su casa muchas veces van y hacen una comida para que el resto de las comidas sí de alguna manera puedan hacer en el hogar o también sucede que van con un táper y se los llevan a la casa porque les da vergüenza tener que ir al comedor y muchas de las personas que están detrás de esos comedores ponen sus casas porque el Estado no llega ponen sus ollas porque el Estado no llega ponen todo lo que es el trabajo diario porque a veces bajan comida para una merienda pero para el almuerzo el desayuno y la cena no se baja entonces los que están en deuda es el Estado y sobre todo porque no es solamente una consecuencia de los últimos años es la democracia en general que ha excluido de una manera determinada para que las personas no puedan comer en sus hogares que quede claro esto y claramente lo que dice Benéas Lynch parte de una ignorancia total no hay otra forma de definirlo una ignorancia además emocional ¿no? digo la incapacidad de sentir muy fría ¿no? es fuerte eso a mí me choca sí, yo pensaba recién ¿qué tal? buenas noches que para las 8, 12, 15 generaciones de Bertis, Venegas, Lynch que habitan este suelo porque ya ni siquiera hay que hablar de las generaciones de Venegas, Lynch son todos Bertis, Venegas, Lynch que piensan todos bastante parecido a lo largo de las décadas no es novedoso que sientan repulsión que se sientan asqueados por los pobres por la gente que no logra alimentarse por sus propios ingresos pero lo que probablemente sea más novedoso y sea de los últimos linajes los más cercanos de Bertis, Venegas, Lynch es el temor al pobre organizado porque yo me detendría no tanto en la cuestión de aporofobia que claramente todos ellos manifiestan al igual que muchos otros de su misma clase de su mismo linaje sino este hecho de bueno, ¿qué pasa cuando los pobres se juntan entre sí se ponen de acuerdo generan referencias generan dirigencias y capaz que pueden reclamar y capaz que ese reclamo tiene que ser atendido y capaz que la atención de ese reclamo implica sacarle un día de vacaciones de las tres vacaciones en Europa que tienen al año los Bertis, Venegas, Lynch para alimentar a decenas de chicos en un comedero entonces me parece que también hay que ver ese aspecto quizás hasta conmoverse un poco y apiadarse un poco de los Bertis, Venegas, Lynch que no van a ver otra cosa en su vida que no sea su propio prejuicio de clase eso, prejuicio de clase Pablo sí, buenas noches y comparto lo que decían me engancho en algo de lo que decía Ana donde el Estado no llega y el mercado tampoco el privado tampoco llegó porque si el Estado no llegó fue porque la mano bondadosa del mercado el que todo lo soluciona la libre competencia tampoco excluyó en este caso el Estado no llegó porque no tiene ganas no, no, no porque no quiere totalmente y esto lo venimos arrastrando porque no me digas que vos no podés distribuir yo sé que estoy reiterativo y les pido disculpas pero es indignante que vos no podés distribuir comida bolsones de comida mirá lo que estamos hablando ¿no? hace 80 días y cortar con cualquier tipo de excusa pero además montar una campaña de estigmatización a quienes tienen esa necesidad yo la verdad ni a Macri se los vimos ni a Macri se los vimos porque Macri multiplicó los programas sociales a Carolina Stanley que uno la criticaba en su momento se sentaba con los movimientos sociales y acordaba después uno podía discutir o no no importa pero llegaba porque es una forma de administración de la crisis social de la pobreza si se quiere probablemente también sea discutible esta idea de bueno hay que administrar la pobreza o hay que sacar inmediatamente de la pobreza a las personas bueno probablemente el primer paso sea la necesidad inmediata de administrar esa situación para después sacarlo pero el punto es que este tipo de gobiernos no quieren ni la administración ni sacarlo de la pobreza directamente quieren eliminar a los pobres acá no se trata de eliminar la pobreza se trata de eliminar a los pobres en la medida de lo posible creo que indudablemente no han caminado no han recorrido los comedores los merenderos sino tendrían que tener algún otro tipo de sensibilidad porque no se puede si estuviste en esos lugares creo yo Pablo no quieren hacerlo no quieren eso por eso se lo aporta a nosotros no nos importa claro no nos importa lo que están diciendo y lo último Fer en función de lo que decías que vos querés que el presidente por supuesto continúe que no querés el helicóptero yo a veces me pregunto si el presidente realmente quiere terminar el mandato porque en el camino en el que está en la forma en la cual se dirige a las personas cuando vos hablás de los pobres que en algún momento y la gente se termina organizando y eso puede ser espontáneo y muy rápido en este camino hasta cuándo se creen que pueden aguantar porque realmente la situación es muy compleja quiere o no quiere sí bueno por eso yo le hice la aclaración porque este mediodía teniendo un debate muy interesante con Lulia a lo mejor se entiende que uno pretende otra cosa yo quiero respetar las instituciones de la democracia insisto yo intentaba hacer una síntesis recién que no digo ni que sea ni buena ni mala uno no quiere el helicóptero de ningún presidente uno pide porque pueda trabajar el laburante yo creo que en esa síntesis marca la enorme distancia la enorme distancia porque alguien tiene que interpelar a este gobierno este gobierno tiene derecho porque el voto lo legitimó ayer hablábamos de la legitimidad de origen tiene derecho a llevar adelante políticas con las que muchos de nosotros podemos no estar de acuerdo lo que no tiene derecho es a incumplir obligaciones por una cuestión solamente ideológica esa mirada de clase ellos creen que quienes van a un comedor son toda gente que no quiere laburar creen que en realidad son todos ñoquis creen que son militantes de alguna organización y como ellos creen eso listo que pasen hambre eso no lo puede hacer a mí me parece que hay un problema que es más grande en primer lugar para saber que hay un pobre hay que verlo para saber que hay un discapacitado hay que verlo hay que prestar atención hay que mirar para los costados hay que ver hay que caminar en el territorio o sea para poder saber qué es lo que pasa vos lo tenés que mirar lo tenés que ver lo tenés que observar ahora si para vos eso no existe entonces claramente no lo ven tomando en referencia a lo que dice el presidente y lo que dice prácticamente todo el gabinete ¿cómo pretendés que vea un pobre si en realidad él considera que esa parte de la sociedad no existe? ¿cómo va a ver un discapacitado si él considera que esa parte no existe y que hay que bufarse hay que insultarlos hay que degradarlos hay que denigrarlos hay que maltratarlos eso es lo que está sucediendo vos no podés tener a una persona con un sentido común cuando en realidad el sentido común es el menos común de su sentido es que no hay es que no hay claro por eso vamos a ver las placas ahora vamos a leer una sola cosa perdón Berti Venegas Lynch es diputado de la nación dijo haber recibido llamados de personas que informaban sobre este tipo de situaciones si Berti Venegas Lynch no lo denuncia está incurriendo en un delito que acude a la justicia si están sobre todo porque aparte en el lugar si están valerosos dijo que en Villa Fiorito dijo todo y habló de Mercedes también si no se presenta ante la justicia y no hace la denuncia está incurriendo en un delito y ojalá la justicia se lo reclame eso bien vos decís que la justicia cuestiona algo a los Venegas Lynch yo creo que no pero bueno eso a lo mejor es una cuestión ideológica mía perdón vamos a ver más de desprezo y de maltrato esta chica claro las placas pero después podemos volver a esta chica otra vez esta chica tiene un trabajo Fer perdón que te interrumpa extraordinario con las personas no videntes hacen un trabajo de hecho con la fundación Nina Guadag era una compañera que nosotros teníamos aquí en C5N donde hacen mapas que además llevan a distintos lugares de la ciudad justamente trabajando la inclusión y acá hay que decir algo director de la agencia nacional de discapacidad Diego Orlando Espanuolo la agencia nacional de discapacidad tiene aproximadamente porque obviamente estamos hablando largo y ancho de la Argentina a 1380 empleados en todo el país esto del que no ven del que no registran es justamente lo que vamos a hablar ahora 170 empleados despedidos de los cuales presten atención 16 personas tienen certificado de discapacidad 16 hay una embarazada muchos son de planta permanente con 20 años de antigüedad con lo cual no fijaron ni siquiera no se tomaron el tiempo de ver en la nómina no hicieron nada hay delegados de hecho de sindicatos de UPCN de ATE después además a todo esto también es importante destacar que a partir del 10 de diciembre en adelante no hubo una sola política pública implementada en la agencia desde el cambio de gobierno ninguna cuando hablan del cierre de los presupuestos porque en realidad se gasta mucho porque son todos agentes militantes porque no sirven para nada las agencias y que se yo vos empezás a ver que el 0,8% es justamente de los salarios o sea si despidieran a toda la gente de la agencia nacional de discapacidad estamos hablando de un ahorro del 1% del 1% no tiene no tiene no tiene cabeza hablando del sentido común no lo tiene no lo tiene de una manera perdón y me marca una cosita que lo escuchamos en el tape la joven dice a mi no me importa ni siquiera quedarme sin trabajo y sé que no voy a conseguir nunca más un trabajo pero yo lucho por mis compañeros es tremenda esa frase porque es verdad si no le incluye el Estado que encima en definitiva también hay demasiada falencia de hecho ayer lo hablábamos muy bien los chicos que tienen síndrome de Down no consiguen trabajo y tendría que ser el Estado también el que pueda generar estos puestos de trabajo cuando el mercado no está y encima no los van a volver a incorporar así que en este caso concreto ella lo remarcaba muy bien capaz que me quedo sin trabajo para siempre pero lucho por mis compañeros te digo otro dato fin de semana los chicos las personas con discapacidad tienen centros donde hacen distintas tareas recreativas bueno este fin de semana va a haber más despidos todavía van a haber más cierres de lugares donde ya no pueden ese ese fue lo dijo alguna vez Néstor Kirchner ¿no? ser fuerte con los débiles y débiles con los más fuertes porque si vos haces el repaso es a los niños que tienen enfermedades es la Secretaría de Niñez e Infancia es la discapacidad son los más humildes y esta es la lógica y esta es la lógica y quizás hemos aprendido a ser una sociedad muy tolerante con el dolor ajeno ¿no? hoy tengo un día particular le paso la palabra a Anita si de alguna manera yo creo que lo que va a suceder el día de mañana lo que es la apertura de las sesiones tiene que ver con esto que venimos hablando del show nosotros acá lo catalogamos como se puede ver a mis espaldas el show del Prezi porque para de alguna forma este ir tapando no es hermoso esto muestren esto acá atrás si lo estamos mostrando que hermoso ahí obviamente Pacheman debe estar orgulloso de esa bandera que flamea sus espaldas pensé que la había armado yo cuando lo vi no no el presidente también es bastante creativo en cuanto a cuáles son sus ídolos cuáles son los países a los que aspira entonces en este caso mañana sin ir más lejos lo vamos a hacer rapidito porque realmente mañana vamos a tener todo el día un show este bastante magnífico el presidente va a querer imitar lo que es la apertura de sesiones muy parecidas a las de Donald Trump en el año 2016 tenemos esas imágenes cuando en el año en su inicio como presidente Donald Trump comenzaba también en una apuesta muy similar a la que va a presentar el presidente Javier Milei convengamos que todo lo que hizo Javier Milei del atril etcétera tiene que ver con parecérselo más que pueda ahí tenemos la imagen esta es la imagen que va a recrear mañana Javier Milei con atril con las sillas de atrás decime que va a estar la bandera argentina no sabemos no sabemos porque bueno recordemos que el logo del vocero presidencial tiene más que ver con la Casa Blanca que con cualquier logo de la Casa Rosada y ahí atrás puede estar sentado Villarruel y Menem Villarruel bueno eso es lo que estaba supuestamente lo que se venía diciendo vos me estás haciendo la pregunta no lo sé si va a suceder ojo que también capaz es parte del show bueno no conforme con este pedido que hizo el presidente Javier Milei del atril y bueno la puesta en escena para el show del presidente el día de mañana hoy posteó posteó porque hoy ayer todos los días pero el posteo de hoy díganme por favor que lo vieron porque ahí está ahí lo tenemos abajo pone viva la libertad carajo como siempre es la frase de cabecera del presidente recordemos que la semana pasada cuando fue a CEPAC también se la gritó a Donald Trump ahí tenemos el posteo se la grita a todo el mundo convengamos si si se la grita a todo el mundo retomamos un poco lo que es la semana pasada fue a CEPAC donde se abrazaron se gritaron elogios ni siquiera se lo dijeron se gritaron elogios con Donald Trump a partir de eso ahí está ahí tenemos la imagen ¿se acuerdan? que uno al otro se elogiaba esta es la parte que ayer Mariano vos decías que era más fuerte todavía que era previa cuando se le separa a Donald Trump como diciendo este muchacho me parece que no está fíjate porque lo abraza y se separa como diciendo que es fusil si no no y lo engancha al presidente argentino presa de una suerte de emoción violenta que lo desborda en tono bueno ya lo estamos si igual convengamos que Donald Trump estaba bastante también contento dichoso con la visita de Javier Milei porque no sé es como que en algún punto usted va a ser grande nuevamente a la Argentina es un honor como que lo es lógico se cae bien vos fijate una cosa Ani que la política exterior de Javier Milei en los dos meses y pico que lleva como jefe de estado fue Israel para cumplir un sueño espiritual fue al Vaticano para básicamente reconciliarse con el Papa porque si seguía peleado iba a quedar bastante feo ahora va a una cumbre de lucimientos personales con otras figuras de la ultraderecha pero digo no hay ningún esquema de negocios no hay ningún esquema de acá se trata de lucimientos personales de curaciones sanaciones espirituales y mentales la única la única que va y teóricamente mantiene digo teóricamente porque de hecho son los comunicados que llegan porque claramente obnubila todo lo que hace Javier Milei a título personal pero es Mondino o sea Mondino es la que va mantiene las reuniones después después vemos el presidente por eso nosotros lo remarcamos como el show o sea de hecho lo que va a suceder mañana capaz me equivoco pero bueno voy a animarme a decirlo va a gritar va a insultar va a mentir y en definitiva va a ser todo un gran show perdoname la interrupción Ani a mi país es importante detenerse en lo que pueda suceder mañana no para hacer futurismo pero hoy pensé que es la primera vez que vamos a encontrar un Javier Milei que puede llegar a tener un ida y vuelta quiero decir la campaña por supuesto bueno la campaña tienen todos tienen sus ámbitos propios y dicen lo que quieren decir las entrevistas siempre ha ido a medios que las han pactado que le permita que le editen después las respuestas bien lo único que tuvo si se quiere común y de vuelta cierta confrontación discursiva política es en los debates pero los debates estaban guionados dos minutos un minuto treinta y se permitían dos minutos para discutir exacto bien cuando hace la apertura cuando asume y le habla al congreso decide hacerlo en la calle esta es la primera vez que nos vamos a encontrar con un Milei que va a tener enfrente a sus propios diputados y diputadas y a la oposición y a los que están en el medio que todavía están pensando que van a hacer ¿qué quiero decir? si encontramos un Milei yo espero que Milei no sea agresivo no ataque ¿por qué? porque me parece que puede haber reacción no una reacción violenta pero si Milei se anima a decir esto es un nido de rata si Milei se anima a decir ustedes son unos corruptos que uno dice no, no lo va a decir ¿qué sé yo que puede hacer mi ley? no tengo idea en la vida no tengo idea que puede hacer mi ley entonces digo si nosotros somos diputados y diputadas si tenemos un hombre que nos agrede que nos dice nido de rata alguno va a contestar bueno se espera eso y ese escenario violento le va a permitir se espera eso por eso lo digo ese escenario violento o de ida y vuelta le conviene a Milei porque Milei te va a terminar diciendo está nerviosa la casta yo estoy acá y ahí está la casta por eso que ese escenario de mañana puede ser una trampa puede terminar siendo una trampa que lo empodere a él en su discurso miren cómo se enoja miren cómo se pone la casta cuando yo digo lo que hay que decir entonces ¿vieron? a veces hay que tener la cabeza fría miren que se lo dice que lo logra muy poco pero debería ser así bueno y alguien que remarcó algo muy interesante con respecto a algunos de los discursos del presidente Javier Milei en este caso concreto en lo que fue en este encuentro de conservadores a nivel mundial que es la CEPAC fue Serrano Mancilla director de CELAC que en este pequeño fragmento remarca algo sobre la economía deshumanizada del gobierno de Javier Milei supongamos que tengo 10 empresas compitiendo por hacer teléfonos celulares y una de ellas ahora descubre una técnica para hacer un teléfono de mejor calidad a un mejor precio naturalmente hay 9 empresas que van a quebrar sin embargo algunos de ustedes se quejarían por tener mejores teléfonos a un mejor precio yo quería abordar el tema argentino con una palabra que ha sido la que me ha venido permanentemente esta semana y quiero escuchar también al resto de mi equipo que piensan y es que estamos asistiendo a un proceso de de una conducción deshumanizadora de la economía en la Argentina y los procesos los procesos de deshumanización han sido los que a lo largo de la historia han permitido los mayores genocidios porque cuando tú deshumaniza al otro es cuando eres capaz de que no te importe lo que sufra el otro o hacer lo que sea con el otro clarísimo esta definición de deshumanizar al otro no te importa en lo absoluto lo que le pasa al otro por eso podés básicamente excluirlo tirarlo sacarlo de cualquier tipo de derecho entonces ahí es donde el Estado convierte esta economía en una economía como la llama Serrano Mancilla deshumanizada también hizo un posteo donde remarca lo siguiente con respecto a la economía mi ley como economista él toma lo que son estos fragmentos de CEPAC y dice hemos elegido ocho fragmentos de su intervención en CEPAC 2024 se puede observar lo siguiente uno gran mediocridad académica e intelectual indiscutible dos usa ejemplos boludos solo aplicables en una isla inexistente de Robinson Crusoe indiscutible después tenemos critica digo no si 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 los ocho puntos son la verdad contundentes tres critica la economía neoclásica pero abusa de sus fundamentos cuatro defensa acérrima del monopolio como solución para todo presenta el número cinco presenta cuestiones obvias que se cursan en primero de economía como si hubiera descubierto un teorema complejo seis cita autores que dudo que haya leído siete jamás entendió que cada idea económica es el resultado de una época ocho presenta datos a marchanta sin ningún tipo de río fíjate que es lo que decíamos ayer esto de estar hablando y tirando números a la Bartola y que finalmente después no puedan ser constatados con nada entonces es un mecanismo muy importante de comunicación para confundir para llevar la discusión hacia otro lugar realmente es muy dañino lo que están haciendo económicamente y socialmente hablando sí y me parece que es lo que dice Serrano Mancilla que siempre hace análisis muy ajustado este proceso de deshumanización es lo que es la batalla cultural que se propone este sector que yo no digo que se sienten un día y digan che cuál es nuestra batalla cultural no pero él dice algo terrible que es Serrano Mancilla cuando arranca dijo los procesos de deshumanización histórica más temprano que tarde o a lo largo de la historia han justificado estoy poniendo mis palabras generando las condiciones para un genocidio no se puede pensar el holocausto si vos no pensás primero en la construcción cultural que hicieron en torno a los judíos o sea tuvieron que hacer de creer al mundo que el judío era un problema que el judío era esto para luego poder hacer con cierta legitimidad que no lo era claro está el genocidio y el holocausto que llevaron adelante seis años lo podés pasar a cualquier situación te lo pongo en otro extremo hay que decir que Cuba es todo lo monstruoso de un modelo social económico que por supuesto se lo puede criticar ¿no? claro y hay motivos también para hacerlo pero como hay motivos para bendecirlo pero digo tenés que construir la suficiente el suficiente relato para que el mundo entienda que Cuba es una dictadura sangrienta para llevar adelante un bloqueo que tiene más de 60 años entonces digo esa es la construcción ¿no? entonces primero construyo un sujeto social que sea capaz de naturalizar el desprecio de aceptarlo o hasta de proponerlo ¿por qué? porque ya está convencido de quién es el enemigo y ese enemigo lo construyó el poder esa es la instancia en que estamos me parece ¿no? mientras tanto hay una porción de la sociedad que está organizada que juega y ha jugado bastante bien ¿no Martín? Sí hasta ahora hemos tenido de parte de la CGT algunos movimientos audaces para lo que se puede considerar la política de oposición en lo que va de la gestión de Javier Milley recordemos el tempranísimo la tempranísima movilización a tribunales allá por el mes de diciembre con la presentación del amparo contra el capítulo laboral del DNU luego el paro nacional de 12 horas y la movilización al Congreso el 24 de enero la acción que había tenido la CGT en el Congreso respecto de los bloques legislativos para tratar de disuadirlos de acompañar las iniciativas económicas del gobierno y ahora se había generado una suerte de gran expectativa alimentada por algunos dirigentes claro como Pablo Moyano que había dicho bueno más temprano que tarde va a haber un nuevo paro nacional de la CGT pero lo que vengo a contarte Fer es que en realidad hay otra corriente hay una corriente mayoritaria distinta pero que hoy es no solo mayoritaria sino que es unánime dentro de la CGT hubo una serie de reuniones de carácter reservado en los últimos días y hoy podemos dar cuenta de algunos resultados de esos encuentros bueno hay una decisión muy madurada ya en la mesa chica de la CGT y cuando hablamos de la mesa chica ya tenemos que decir que es la CGT porque son esos ese puñado de dirigentes que oscila entre la media docena y la decena que en definitiva tienen el peso suficiente para conducir las decisiones de la central sindical que está preparando la idea de montar una gran olla popular en la plaza de mayo en los próximos días esto que implica Fer por un lado lo evidente cual es la política del gobierno respecto de los comedores populares ninguna muy por el contrario es vaciarlos quitarles todo tipo de asistencia y librar a su suerte a los beneficiarios que quiere la CGT bueno quiere poner en agenda nuevamente ese tema mostrarlo con algo tan contundente como ollas populares en plena plaza de mayo y de ese modo de alguna manera también ir calibrando los tiempos respecto de esa expectativa que se había generado por un nuevo paro que podría ser ahora sí de 24 horas a diferencia del 24 de enero que había sido por 12 horas entonces se está preparando probablemente para el mes de marzo el emplazamiento de ollas populares con un gran acto seguramente hay una coordinación muy reservada con la iglesia católica en todo esto que me parece que no está disociada a Fer de las palabras del Papa Francisco en las últimas horas también hay una coordinación con los movimientos sociales también hay vínculos con desde ya el peronismo los intendentes los gobernadores y demás pero acá nuevamente quiere tomar la iniciativa de la CGT con este acto tan simbólico que habría que remontarse al año 2018 si mal no recuerdo cuando hubo un paro nacional concordante con el primero de mayo de ese año se había hecho la media de fuerza el 30 de abril para no hacerlo coincidir con el feriado y al día siguiente ya para el primero de mayo se habían montado ollas populares en torno del monumento al trabajo cerca de la CGT y hay que remontarse de nuevo a años más cercanos a los 90 para ver al sindicalismo organizado haciendo gala de este tipo de acciones para visibilizar una situación social recordemos esta última vez había sido en el gobierno de Mauricio Macri y te doy un dato interesante en aquella oportunidad que se hizo el paro y luego la olla popular en el año 2018 hubo alguien que declaró públicamente que le iba a pasar la factura a los sindicatos por el operativo de seguridad que habían tenido que montar ¿te acordás quién fue? Patricia lo mismo se repite la historia ¿no? sí con Patricia Bullrich siempre y siempre se repiten los gobiernos que nos hicieron lo raro es que nunca nadie le cobró nada al final es bueno recordar eso que amenazaba a Patricia Bullrich con pasarles la factura a los gremios parte del show exacto parte del show bueno vamos una tanda y les digo que se queden porque es el momento donde nosotros confirmamos que somos un programa plural en instantes el editorial de Facher ¿cuál es su nombre de pila? Eduardo 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 Facherman en Tiempo Facho acá a la vuelta Estas empresas a las que les gustaría quedarse con el país auspician a Eduardo Facherman en Tiempo Facho Bodegas Bullrich para su producto Vino Patricia asistencia perfecta a la hora de tomar medidas un protocolo de uvas que te dejará balbuceante una filosofía muy interesante en vinos y no la ven pictures presentando la comedia del verano a Dorni está el piloto las graciosas desventuras del vocero de un avión presidencial que no va hacia ningún lado véala antes de que se estrelle mi nombre es Eduardo Facherman tengo 64 años duermo 4 horas y mientras sueño mientras duermo sueño y que sueño sueño con un país mejor quiero vivir en un país más justo sueño con vivir en un país predecible sueño con vivir en Dinamarca pero me despierto porque no conozco el idioma ¿verdad? pero estamos en un tiempo facho y es un tiempo que nos costó mucho tiempo conseguir y este tiempo facho tenemos que festejarlo como lo hace nuestro líder el Toto Caputo que habla del sinceramiento pero no solo el sinceramiento de los precios no, no el sinceramiento afectivo también vos tenés que entender genio, genia que vos sos el único importante de verdad los demás no interesan vos dirás ¿cómo no? la familia la familia nada vos vas a hablarme de tu mamá seguramente bueno tu mamá no te dejó elegir ni si querías nacer ni si no querías nacer qué nombre te iban a poner y te aviso que seguramente en el momento de la concepción ella estaba pensando en cualquier cosa menos en vos y lo mismo va para tu padre que además seguramente debía estar pensando en alguna amiga de tu madre si es que estaban juntos ese día tus hermanos lo único que han querido es sacarte los juguetes y tus hijos que según mucha gente lo que están esperando es ver si se pueden ir a otro bulo y ahí si te he visto no me acuerdo claro con los precios de los alquileros de hoy en día no se van a ir antes de los 45 años digamos pero olvidate de la familia lo que importa sos vos el individuo vos y nadie más que vos entonces si después vos lo escuchás a Jonathan Goldfarbiale interrogando a nuestro querido presidente al maravilloso Javier Primero perdón Virrey y Rabino de las Pampas Unitarias y le dice pero como hace un jubilado para vivir con 200 mil pesos y el presidente reflexivo genial una vez más dice bueno o sea digamos no hay plata ¿entienden? no hay plata que es lo mismo que decir me chupa un huevo o que se muera o hubiera nacido antes y hubiera muerto después o sea no nos importa o como decía muy bien porque lo decía muy bien Victoria Villaruel no si llegaron ancianos algo habrán hecho igual Victoria aprovecha este momento disculpen que corte un poco el monologo nos tenemos que ver acordate que quedamos en ir a tomar un séptimo regimiento el trago el trago te estoy diciendo el trago no lo aclaro porque si no ella empieza a hacer llamados vienen los amigos con las tanquetas y todo bueno o sea basta nosotros lo que tiene de bueno lo nuestro si viene alguno y dice hay que tener empatía nosotros decimos el tiempo de la empatía terminó tenés hambre te puedo recomendar un restaurante sos discapacitado bueno lo lamento yo me da mucha pena pero con la mía no entonces no nos importa y lo mejor que tenemos de que no nos importa es que además nosotros sabemos que es lo que hay que hacer por eso nos eligieron y no tenemos ganas de discutir con nadie porque ya sabemos que es así vamos a ser como una cosa democrática decir si yo te escucho contame borrón pero vamos a hacer lo que ya tenemos decidido nosotros porque nosotros somos los que sabemos lo que tenemos que hacer para que las cosas sean como nosotros queremos es más tenemos un sistema de encuestas y estadísticas que nos permitiría saber exactamente lo que ustedes están pensando pero que ustedes están pensando en lo que nosotros queremos entonces para qué vamos a gastar en las estadísticas si no hay plata no no vamos a gastar en nada y vamos a hacer las cosas como nosotros queremos y para y para como yo esto lo tengo muy pensado yo creo que hay que terminar con el verde y con la constitución y con todo y nombrar a la república de Mileilandia y a él decirle que es Javier primero y ya con eso nos dejamos de joder con todas estas elucubraciones que hacen y para festejar esta esta facharquía que yo creo que deberíamos comenzar aquí en Argentina es que he escrito de mi puño y letra fascista un verso dedicado a Javier que espero que te hagan llegar Javi sé que estás en otras cosas pero y dice más o menos así una vez una muy larga ley según dijo Milei esa ley es su ley el estado se debe correr y tú estar en estado de correr tras él la ley de la selva podría bien ser es como una guerra con un loco cruel un niño vengando su propia niñez un niño gritando ya me vengaré un niño gritando ya ven me vengué todos tus ahorros yo te sacaré si tú no me paras yo no pararé pero si me enfrentas yo te enfrentaré y si tú te callas yo te aplastaré solo hay un camino camina por él solo hay un destino que marca Milei así como el mundo divido en dos polos si cortas la calle te doy protocolo dentro de la ley todo estará bien todo estará mal fuera de mi ley tengo 64 años duermo 4 horas ¡qué mierda! qué bárbaro esto último de Facherman qué increíble esto último es increíble bueno ¿qué hago ahora? la mala educación la mala educación sí porque bueno obviamente viene lo que es la embestida del gobierno contra los docentes contra las universidades de los ajustes los recortes pero vamos a remontarnos un poquito en el tiempo ayer Mariano mencionaba algo que le recordaba básicamente a lo que era la lucha docente de la década del 90 lucha que termina obviamente simbolizada en esta carpa docente que duró más de mil días carpa que en definitiva termina logrando el fondo de incentivo docente pero cómo es y dónde es que comienza todo esto comienza en el año 92 con Carlos Menem uno de los ídolos de Javier Milei anunciando lo siguiente con respecto a lo que era los fondos para la educación desde el comienzo de nuestro gobierno encaramos con vigor y decisión la reestructuración del estado el objetivo de llegar a establecer un estado moderno implica concentrarlo en sus finalidades esenciales y liberarlo de todo aquello que por año y acumulativamente lo vino condicionando hasta el ahogo y la búsqueda de la eficiencia como premisa de orden general han sido los caminos para lograr el saneamiento de la economía a través de la reducción del déficit fiscal se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires directamente acá lo que se destinaba a la transferencia de lo que era la responsabilidad sobre la educación por sobre las provincias o sea las provincias que después lo que sucedió fue que no pudieron pagar a los docentes no hubo fondo para absolutamente nada entonces esto lleva a un plan de lucha muy muy grande en el año 97 con lo que es la carpa blanca docente ¿por qué protestan enfrente del congreso? ¿cómo se les ocurrió? ¿cuántos maestros son? ¿de qué provincias vienen? ¿por qué decidieron ser maestros? ¿quiénes cuidan sus salones? está en riesgo la educación están en riesgo los contenidos están en riesgo los pibes estamos en riesgo los docentes está en riesgo la nación misma que no tiene proyecto ¿qué es lo que no está en riesgo hoy en la Argentina? ¿qué valor? están en riesgo los jubilados está en riesgo la seguridad está en riesgo la salud está en riesgo la historia argentina está en riesgo la dignidad del pueblo lo único que no está en riesgo son los poderosos lo único que no está en riesgo son los privilegios que interesante Marta Maffei Marta Maffei secretaria general de Cetera que interesante que tanto el discurso de Menem en el año 92 como este discurso de Marta Maffei en lo que es el Congreso parecen discursos tan actuales es lo mismo es lo mismo es lo mismo bueno de hecho de esta carpa docente de esta lucha de la carpa docente nace el fondo de incentivos docente que ahora han quitado por eso es que también traemos este recorrido porque este fondo de este fondo dependen los salarios básicos hay provincias que ni siquiera pueden pagar el salario básico si no es con este fondo sumado a esto tenemos también lo que es la embestida y por eso el término de nuestra columna es la mala educación porque van absolutamente por todo la información respecto a lo que sucede con las universidades básicamente el presupuesto del año pasado es el mismo que ofrecen para este año sabiendo la cantidad una inflación de más del 200% de la anual es imposible que se puedan sostener en lo que vienen los siguientes meses de hecho hay universidades que dicen que hasta mayo tienen plata ahí tenemos lo que sería para este año febrero 2024 una reducción del 72% esta es la síntesis del recorte que se está haciendo sobre las universidades universidades públicas universidades a las que van chicos y chicas una cantidad de estudiantes sumamos también las universidades que sabían por ley se tendrían que estar creando que no se van a crear resumimos todo esto en este testimonio una joven que tiene miedo de no poder seguir yendo a la universidad ¿qué es lo que más te preocupa de la situación actual? personalmente la educación pública yo estoy en una facultad pública y no sé qué va a pasar si va a arrancar el año si van a sacar la plata que les dan no sé si la van a arancelar en cuanto a los aumentos también también o sea aumenta todo y bueno no aumentan los sueldos bueno es que la posibilidad del recorte es concreto lo decíamos creo ayer la universidad de Quilmes ya anunció que no sabe si va a poder continuar funcionando pero bueno aquí también hay una lógica de que a ver lo que pasa lo que pasa en la salud el otro día Ale Bercovich en su programa de los días lunes le hizo una entrevista a Velocopit ¿estoy pronunciando bien? sí el dueño de Suimedical y dijo en un momento aparte con una liviandad dijo que que en realidad la salud la medicina prepaga es para unos pocos que lo puedan pagar no es para todos es más dijo algo así como no es una papa que la papa pueden acceder todos esto no y está hablando de salud ¿no? y es la lógica es cobrarle mucho a unos pocos en vez de cobrarle poco a unos muchos y poder tener una cobertura bueno te dirán que no les darán las cuentas que ellos esa lógica que expresó Velocopit es la lógica de este gobierno digamos el recortar la educación pública tiene que ver con que en todo caso se eduque quien puede pagar que es el modelo de Chile después se dio toda una discusión si aquellas personas que vienen del extranjero y quieren estudiar aquí en la Argentina debieran pagar o no esa es una discusión que hay que darla yo creo que hay que darla a priori me parece que no pero después quizás precisamente algo accesible es una discusión ahora detrás de esta medida se busca el cierre de las universidades ¿te puedo hacer un comentario respecto de lo dicho por Velocopit que a mi me pareció interesantísimo porque es básicamente el reconocimiento de cuál es la mirada de negocio que hoy tienen las prepagas hoy las prepagas no quieren captar clientela nueva lo que quieren es desalojar clientela de recursos medios o relativamente bajos y quedarse solamente con lo que se llama la crema del negocio ahora ¿cómo arranca el negocio de la prepaga? ¿cómo se insertan hoy las prepagas para tener entre 4 y 5 millones de beneficiarios de afiliados en la Argentina? bueno lo que hicieron fueron acuerdos espurios con obras sociales denominadas sellos de goma lo que fueron fueron a sindicatos muy chiquitos que tenían los papeles hechos para hacer obras sociales pero no tenían la infraestructura las prepagas los utilizaron a esos sellos de goma para decirles básicamente bueno sean ustedes nuestros promotores de ventas vayan como obra social a decirle a sus afiliados que pueden venir a nuestra prepaga entonces ese mismo Velocopit que hoy se jacta de querer una clientela premium cimentó su negocio en los negritos de los gremios ¿sí? cimentó su negocio en ir a buscar a los trabajadores claro a medida que se establecían dentro del negocio los Velocopit de la vida las grandes prepagas empezaban a darle a tener la posibilidad de elegir cuál era la crema de ese negocio es decir empezaban a distinguir el afiliado de menor ingreso respecto de los afiliados de mayores ingresos eso es lo que hoy tienen la posibilidad cuando se desregula el sistema es decir siempre ganaron Velocopit y las prepagas siempre ganaron ganaron cuando entraron al negocio porque les permitieron sin hacer los aportes que hacían las obras sociales ir a captar esa clientela y cuando la tuvieron ahora le desregularon el sistema para elegir a quién quieren quedarse bueno pero eso es todo un modelo de país no solamente un modelo en este caso de un negocio privado eso lo que vos describiste muy bien es todo un modelo de país si esto lo llevas a un país cuadra con lo que es las lógicas neoliberales me parece quiero hacer un pequeño apartado también a lo que sumaba Ana con el tema de la mala educación cuando hablamos del presupuesto que es el mismo del año pasado significa un 70% del recorte del salario además a todo esto más allá de que no van a poder hacer obras de que no se sabe si empiezan las clases no se sabe qué es lo que van a poder hacer no hay capacitación no hay probabilidad de que los docentes puedan hacer un estudio de lo que significa la educación o la calidad educativa entran los hospitales universitarios los hospitales universitarios son aquellos en donde el mismo docente el cuerpo médico que te enseña en la facultad vas al hospital a realizar la práctica las clínicas por ejemplo exactamente como en Córdoba también en el hospital de Córdoba es otro hospital universitario tampoco va a tener fondos se les saca los fondos a los jardines infantes ni siquiera tampoco estamos hablando solamente de las universidades hablamos de los terciarios hablamos de los secundarios reformas edilicias la limpieza la higiene es demencial el recorte te puedo hacer un agregado más perdón porque me quedo pendiente de ayer y tiene relación con esto lo que está implícito en todo esto lo que hablábamos recién con las prepagas con lo que yo comentaba es básicamente bueno fue una farsa que ustedes pudieran tener ustedes que son clase media pudieran tener prepaga ahora se descubre que nunca debieron tenerla la tuvieron durante un tiempo y ahora no la van a tener más y yo recuerdo esta diputada de la libertad avanza que ayer hablaba de jubilados ficticios y yo me pregunto si esa diputada tendría el mismo valor de hablar de empresarios ficticios por ejemplo cuando decimos Marcos Galperín cuando cobró 142 millones de dólares en exenciones fiscales es decir ¿cuál es la gran diferencia entre un jubilado que completa sus aportes a través de una moratoria y después lo continúa pagando gracias al Estado pero inicialmente es decir entró al sistema gracias al Estado y después ya por derecho propio se mantiene con esa jubilación y Galperín que cobra 142 millones de dólares en exenciones fiscales es decir ¿quién es más planero? ¿quién es más? ¿alguien se animaría a esa diputada ¿se animaría a decir que Galperín es un empresario ficticio? seguramente no lo sea pero no le digan jubilado ficticio no sean tan caraduras de meterse con la gente que no lo merecen claro pero bueno pero eso también es parte de la hipocresía de este gobierno pero también la hipocresía de la sociedad hoy al mediodía uno de nuestros colegas hacía una nota creo que fue en el barrio de Once a un vendedor ambulante que decía que cada tanto venía la policía o lo de la guardia urbana qué sé yo y le levantaba la mercadería que él tenía para vender se llevaba la mercadería porque no tenía factura no tenía factura A que debía tener un vendedor ambulante un vendedor ambulante como que le sacan la mercadería porque no tenía factura A y el nivel de evasión de algunas empresas es demencial y lo que genera pobreza y lo que genera desigualdad es la evasión de esas empresas no es el laborante que tira una lona en Once porque no tiene factura A y no solo la evasión de las empresas la retención indebida de aportes que producen las grandes empresas sobre los trabajadores cuando hay etapas de crisis yo no tengo referencia en la Argentina que eso esté penado por que haya sido alguna vez encarcelado un empresario por eso todos tenemos agujeros al pobre Gil todos tenemos agujeros de aporte que aparece enojo por supuesto y eso es plata que nos robaron a nosotros esos empleadores Pablo esos empleadores que nunca fueron presos en cambio el Gil que vende bola de fraile que vende un queso o que vende medias de manera ambulante puede ir preso a todo el café o la porción de torta los 700 palos de Vicentín y la multa de dos palos la libertad en millones de dólares pero todos somos Vicentín pero todos somos Vicentín perdón estamos hablando también de una libertad selectiva porque en este caso en este caso hay una libertad para ciertos empresarios quizás no los persigamos con más impuestos pero a un tipo que tira una lona qué libertad hay ahí de llevar la comida a la casa porque ni siquiera tiene que ver con evadir impuestos y llevárselo a un paraíso fiscal tiene que ver que capaz que con ese día lleva la comida para el hogar bien va a haber más bien no mal un desastre un desastre un desastre se entendió gracias gracias aumentos buena noticia traigo yo muy buena noticia así esta noche de alegría claro para terminar yupi yupi vamos a ir rapidísimo porque se vienen un montonazo de aumentos a partir de nada ahora ya a ver ya vas a ir a cargar combustible lo vas a pagar un 4,4% más ¿por qué? porque se aumenta obviamente el impuesto al combustible por ende la nafta super va a costar 32 pesos con 62 más y el gasol 21 con 12 otro de los aumentos que se viene son los trenes de larga distancia y acá obviamente tienen distintos valores vos fíjate lo que tiene es Buenos Aires Mar del Plata 4.493 casi 4 lucas Buenos Aires Pinamar lo mismo casi 8 Buenos Aires Bahía Blanca que justamente muchos se toman este transporte porque era mucho más barato que el activo bueno otro de los aumentos que se viene claramente más allá del tren de larga distancia y acá estamos en un problema y los colegios privados en el AMBA van a aumentar 50% en Ciudad de Buenos Aires 40% esto tiene que ver además según el colegio que vos vayas etcétera las prepagas a lo que estábamos hablando van a tener otro incentivo más 23% sobre el valor de febrero y es el tercer ajuste consecutivo del año y la desregulación va a tener más aumentos exactamente ya tuviste un aumento del 30% otro del 26% bueno viene la luz además tarifas desde el 150% ya los del nivel 1 que son los que más gastan de hecho no van a tener ningún tipo de compensación ni nada van a pagar la tarifa plena los del nivel 2 de ingresos más bajos van a tener un alza del 70% para los del nivel 3 del 65% se continúa con la segmentación esto es importante verifiquen todo en la empresa de energía las empleadas domésticas también es otro de los aumentos que se tiene y acá es importante en este punto ¿por qué? porque las empleadas domésticas cierran el primer aumento desde el año pasado desde septiembre el último cierre lo habían tenido en septiembre ahora vienen con un desfasaje gigantesco bueno aquellas que cobran por mes van a recibir aproximadamente 231 pesos un poquitito más que tienen retiro y las que no tengan retiro 280 se vienen los alquileres no me mirá Fer yo no sé si no llegamos ni a notar a ver hay un aumento de los alquileres está derogada la ley pero de todas maneras aquellos que todavía siguen con la ley anterior tienen que respetar sí o sí los contratos claramente aquellos que alquilaron ahora claro se les viene un aumento de más del 160% por ende es tremendo es un golpazo y por último te cuento los taxis este es el último ya está te dejo tranquilo va a ser del 30% si vos lo vas a tomar en el horario diurno un taxi vas a pagar 85 con 40 esa es la la bajada de bandera que tiene 10 fichas o sea que va a ser de 854 y en el horario nocturno 102 a 1025 caramba muy bien y si no tienen con esto no les alcanza Pablo Mecina dice cómo nos va a aumentar la luz que lindo dar buenas las luces realmente tremendo esto porque sí claro audiencia pública en el día de hoy que para mí es una gran pantalla Fernando me da la impresión que no es audiencia porque no pero todo lo que está hablando el gobierno que se va a subsidiar la demanda que en realidad le ponemos un determinado no quedó claro absolutamente nada de cómo va a ser esto la realidad que se está calculando que se va a tener que poner por familia y por mes entre 30 y 40 mil pesos por mes pero el cálculo que hacen ellos tiene que ver con esto mirá lo que es esta placa porque son consumos realmente muy bajos estamos hablando de un kilowatt en electricidad de 85 mangos por mes y vos tenés ahí un consumo pero acá lo voy a mirar acá si lo veo un poco mejor entre 160 y 200 kilowatt mes que en realidad no es un consumo elevado es un consumo muy bajo el rango de costo en este caso va entre 15.400 y 20.600 olvídate de prender el ventilador te acordás cuando podías usar el aire a condicionado te hicieron creer que podías usar el aire a condicionado a 24 tampoco ponelo en 32 para que no se le ocurra prender al compresor jamás porque realmente va a ser muy complicado pero no solamente tiene que ver yo lo había dicho Mauricio no, Macri decía que nos pongamos los abrigos si estás en patas si estás en remera González Fraga al lado de esto de Camilo Cienfuegos olvidate es Camilo Cienfuegos bajando de Sierra Maestra voy bien González Fraga le dijo va bien claro y la del gas que realmente es muy bajito porque estamos hablando de entre 30 y 40 metros cúbicos mes en invierno uno sabe que el monto se va a incrementar notablemente a un costo de 380 pesos el metro cúbico de gas esto hay que multiplicarlo por lo menos por 4 así que si hablamos de 18.400 mensual pensemos en los meses de invierno cuando hay que calefaccionarse lo que va a ser la boleta esto va a generar más pobres esto va a generar más gente en los comedores que hablabas vos al principio esto va a necesitar mayor intervención del Estado da la impresión que por supuesto esto no va a ocurrir muy bien hay una plaquita más todas con buenas noticias dale bueno lo que te decía el rango del costo total pero esto es como muy volátil muy volátil y muy sencillo porque supuestamente se va a subsidiar la demanda y hay una hay un un piso de ingresos vos no podés exceder el 10% del ingreso familiar que todavía no queda claro cómo es se va a definir en 10-15 días vos no podés gastar más del 10% en esta canasta básica energética de los ingresos totales familiares ¿cómo lo van a mensurar? no sabemos porque supuestamente esa diferencia es la que se va a subsidiar Fernando no queda en claro absolutamente nada lo que da claramente la impresión es que se terminaron los subsidios para todos y para la industria no se subsidia más la industria no se subsidian más los comercios esto va a impactar me imagino me imagino los jubilados entre los medicamentos y lo que tienen que pagar algunos de ellos van a recibir un programa social por lo menos lo están diciendo ahí entre los pasillos muy bien otro momento facha armando de la noche ¿qué pasó? igual quiero decirles cómo se ve que son casta cómo sufren le estamos sacando los privilegios a todos no les importa si los conocemos pero me ha dado lástima uno de los acontecimientos del día que nos deja una gran enseñanza y que sin embargo ha sido tomado para la chacota es la historia la enseñanza que nos da la rata a ver puntualmente se llega a desmantelar y no se dio en otro momento bueno ¿por qué no se dio antes? no lo sé ¿por qué se hace hoy? porque hemos verificado hechos ilegales ¡Ay! bueno una rata claro el terror sí, sí, sí está ay se la comió el perro ¡Ay! ¡Qué situación! chicos una rata pasando por entre las piernas de Jorge Macri sí, sí, sí pero hubo mucha confusión en un momento bueno es parte es parte de esa realidad porque además imaginate todo lo que están sacando claro el periodista no sabía cómo hacer para justificar fuerte el aplauso para el rope para que todos entiendan que cuando estamos rodeados de ratas amigas de los gatos la única solución la pueden traer los perros ¿vos sabés que hay una superpoblación de ratas en cualquier en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires de hecho ya no se discrimina en ese caso franja social igual pero no vino de Dengue ahora teníamos las semanas pasadas igual ahí Jorge Macri hizo el gracioso y dijo vamos a ordenar lo que hizo la rata para para lo dijo a propósito no para mí le salió no no creo usted sobreestima el ingenio bueno fue demasiado bueno le salió redondo fue demasiado bueno fue el collana el collana diríamos bueno un falso cuento me dice Rodo Rodo es nuestro productor que cuando no tengo un cuento escrito cree que es falso es un cuento ficticio no voy a contar tres cosas cortitas bueno ninguno ficticio bueno sí está bien hoy vino un colega y me dijo vos sabés que ayer vino mi vieja 76 años la mamá y me dijo tengo que volver a laburar y ya toda su vida limpió casas estaba buscando laburo 76 años si no podía trabajar buscaría algún anciano o algún enfermo para cuidar el otro día en un supermercado de esos que nos conocen a nosotros estaba con mis hijos yo no mi compañera y un tipo de unos 50 años con una caja de pati en la mano del lado del lado de adentro del supermercado iba de caja en caja pidiéndole a los ojos pidiéndole con lágrimas en los ojos a quienes ahí estaban que por favor le compre esa caja de pati porque esa noche no podía volver a su casa sin comida y uno le gritó a mí también me cuesta tercera mejor dejemos ya está son dos si hay un estado que multiplica a las mujeres que en edad de descansar que en edad de estar con sus nietos que en edad de disfrutar del ocio tiene que estar pensando en trabajar si hay un estado que hace que un hombre tenga que estar con lágrimas en los ojos pidiéndole a quienes estaban allí que por favor le compre una caja de pati ¿cuánto tarda ese hombre que hoy pedía esas hamburguesas en directamente agarrarla y salir corriendo ¿cuánto tarda? si el estado no puede garantizar eso como mínimo evidentemente hay tanta responsabilidad en quien lo vacía como quien permite que se vacíe los micro relatos de este presente construirán la historia del futuro yo no sé si por acumulación no sé si la acumulación de las angustias si la acumulación de los enojos si la acumulación de la bronca frente al saqueo va a acumular y va a engordar lo suficiente como para ponerle un límite al gobierno quizás no sea la acumulación quizás sea solo una chispa un pequeño fuegito fuegito democrático fuegito democrático pero fuegito no sé vamos a esperar a mañana a ver qué es lo que nos propone el presidente Javier Milley de aquí en adelante más allá les diría más allá del contenido del discurso casi que el contenido me preocupa poco y nada en términos argumentativos yo mañana voy a intentar ver cuál es el trato del presidente para con nuestros representantes porque decir dirá cifras incomprobables planteará como hoy decía Alfredo Masilla planteará teorías que no sabemos ni si las leyó de hecho no sabemos ni si existen dirá lo mismo de siempre me parece que mañana va a ser oportuno mirar cómo luego de 80 días y de todo el mal que ha hecho a los argentinos y argentinas a ver cómo nos trata a ver si mañana el presidente tiende una mano o nos patea en el piso la respuesta la sabemos ¿no? bueno la charlamos el martes que viene nos encontramos aquí a las 11 gracias por acompañarnos que estén bien